hey papito como te llamas este papi que preferí llevarte la comida o el cigarrillo eso que es verde con parte que es cigarrillo hágale papito coja un cigarrillo no más uno no más uno uno no más 1 1 dale papi cuídate mucho bendiciones papi pues busca papi de una fíjate mucho papito chadito el papito hermoso que preferís un cigarrillo la comida cigarrillo por qué por qué pues porque lo elegís por qué no lees la comida ansioso de un cigarrillo con este estrella hágale papi coja lo puedes con un cigarrillo y pues de lo apito todo bien pues bendiciones bendiga muchas gracias hey brother que preferís llevarte la comida o un cigarrillo porque te quita el estrés o qué y listo papi cógelo pues uno no más uno no más uno no más dale papi bendiciones quédate mucho chavito hey brother papito para pues que preferís llevarte para tu casa la comida o el cigarrillo cigarrillo por qué porque nosotros somos consumidores solo por eso de uno más es más que el hágale papi cual cigarrillito pues y cuídate mucho papi bendiciones hey brother papi que preferís llevarte para tu casa la comida o el cigarrillo por qué te gusta que te gusta más que la comida dale pues papito con el cigarrillo coge uno coge uno no 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 hey papi el disorio está oye hey papito hermoso que preferís llevarte la comida o el cigarrillo no hace falta un cigarro un cigarro vení pero por qué por qué dale papi que darte mucho bendiciones papi todo bien hey mi vida mujer hermosa uy que ojos tan bonitos te lo habían dicho tiene unos ojos muy lindos como te llamas como y la ría mi amor que preferís llevarte para tu casa la comida o el cigarrillo por qué para desestresarte listo mi amor coge un cigarrillo pues listo mi amor cuídate mucho chadito dímelo brother cómo va bien o qué cómo te llamas Manuel Manuel cuántos años tenés 43 vea cuánto se has tirado en la calle ya 5 años 5 años papi a ver maría papi vea te vas a colocar a elegir entre la comida un pancito o un cigarrillo qué elegís por qué te gusta el cigarrillo fino dale papi coge uno pues hey dale papi cuídate mucho bendiciones gracias hey brother cómo te llamas Baker papi cómo te llamas Baker papi cuántos años tenés 23 23 uy está joven Baker Baker te vas a colocar a elegir entre la comida y el cigarrillo qué preferís uy manito no es el cigarrillo el cigarrillo por qué me falta en la ceniza papi sí dale cogelo papi uno no más papi preguntita una preguntita extra papi mírame ya hace falta algún familiar a quién mandale un saludo no sé de pronto está viendo el vídeo a la familia a la familia mandale un saludo a quién a la mamá a la mamá mandale un saludito que de pronto lo ven los extrañas mandale un saludito pues mandale un saludito tal gente dale papi hey papi cuídate mucho bendiciones chavito hey viejito cómo vas papi bien o qué cómo te llamas Alberto Alberto papi cuántos años llevas en la calle dos años y medio dos años y medio sí Albertico papi qué preferís llevarte para tu casa el cigarrillo o la comida la comida y el cigarrillo las dos no no tienes que elegir una y ya la comida la comida por qué un hijo y este también tiene derecho a comer él también tiene derecho a comer él también tiene derecho a comer hágale papito pues coja la comida mire lo que hay ahí en la comida yo lo bendiga ahí está papi pues para que compre algo y todo comer puedo yo yo lo bendiga cuídese mucho papi chavito papi bendiciones bien gracias 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 por ver el video.